A orillas del río Cauca, más de 300 areneros trabajan desde el amanecer para extraer del cauce los baldes de arena que le dan sustento a sus vidas. Agremiados en cuatro corporaciones, laboran en el corregimiento de Caimalito, próximo al municipio de La Virginia, Rizaralda. Partiendo de estas cotidianidades, queremos contar la complejidad que se teje alrededor de esta labor, dando a conocer sus sueños, motivaciones y dificultades. La extracción artesanal se ve amenazada por la competencia inequitativa de las dragas y las industrias que, además de practicar un extractivismo desmedido, afectan desfavorablemente al medio ambiente. Estimamos que si recolectamos 3 millones de pesos en 30 días de plazo, podremos traerte esta historia para el mes de marzo. Apoya el periodismo independiente, apoya el periodismo internacional.